Uy, espera, ¿esta señora está haciendo sopita? Uy, qué vicia, señora. La estación de Riga solo era la primera parada de mi viaje, pero la caravana se quedaría allí. Por lo tanto, antes de separarnos, bebimos para celebrar que habíamos sobrevivido. El vodka no ahogó el miedo que me daba continuar solo hasta Pones, pero estaba a punto de encontrarme con un inesperado y peculiar compañero. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy estamos en el capítulo 2, titulado Bourbon, de este juego Metro 2033 Red Dots. Y antes de comenzar, no olviden darle like, comentar y suscribirte, si al final de este video, pues les ha gustado su contenido. Comencemos a ver, ¿qué nos trae este nuevo capítulo? Bueno, solo estoy con los dos pinches que se salvaron. Un terror, es que casi me tragan. Y ustedes casi me queman y me dan balazos. Yo corriendo hacia donde ustedes y ustedes antes disparando y echando fuego y todo. Pero se tragaron a uno. Ey, eso sí me gusta. Me gusta la munición porque esa me sirve para comprar cosas, si no estoy mal. Ese tipo de munición. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿De verdad eres inmune a esa mierda? ¿Cuál inmune? ¿Vodka de hongos? ¿Qué mierda? ¿Y esta loca qué? ¿What? Ok, vamos a hartar. Esto parece... Esto, GTA. ¿Esa es la misión de hoy? ¿Hartar? Este vodka tumba a cualquiera. Es una lata. El túnel al mercado está cerrado y me muero de aburrimiento sin hacer nada. A ver, ya. Estoy un poco como borracho, ¿cierto? Perdimos el conocimiento. Bueno, primero cojamos... Uy, 75. Este está contando la historia. La próxima vez déjame a mí ser el héroe. Le está contando la historia al tipo y al frente. Ahora todos están brindando por mí. Me están haciendo famoso, chicos. No me hagan sonrojar. Por allá algo está pasando. Algo está pasando abajo. Acá hay algo, otra nota. Las cuales, pues, yo voy a leer en momentos en que no esté grabando. Este viejo, ¿qué dice? No hay nada por acá que yo pueda tomar. ¿Puedo tocar el piano? Acá todos los instrumentos se pueden tocar, ¿no? Bueno, vamos acá abajo a ver qué es lo que pasa. Un niñito. Esta estación también es grandísima. Explorémosla un poco. Compraré munición y haré lo que tenga que hacer. Si tengo que saltar a su una sesena, lo haré para que no sea tanto de recorrido y ya. ¿What? ¿Le acabo de dar una bala? ¿Le cambió la voz y aparte me escupió? A ver, a ver. ¿Qué más hay por explorar aquí? Sí, niño, soy yo. Uy, ¿quién será? ¿Un dealer? ¿Que si le doy una bala? Ay, niño. Venga, tenga esa balita. A ver, ¿hacia dónde es? ¿Ah, es por acá? ¿Por ese hueco? Pero espere, niño. Espere, 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 espere. Espere, espere, que yo necesito mirar por acá, ¿sí? ¿Este tipo loco qué? Se está volviendo loco. Espera, espera, espera. Espera, ratín. Oye, tú me estás llevando a un lugar peligroso. No me asustes, niño. Podrá ser muy tierno y todo, pero... Mi mamá me dijo que no confiar en los niños y que no les aceptará dulces. ¿Estos son baños? Qué asco. Y vengo. ¿Hacia dónde es? ¿Hacia acá? Que no sea un atraca. ¿Se largó? Ah, es que aquí tampoco... Uy, ¿qué es ese muñeco tan horrible? Y acá hicieron unos dibujos torra. Uy, que son a una rata. Acá la gente vive un poco más feo que... ¿Dónde estás? ...que en el otro lado. Ok, acá todo está cerrado. Ay, creo que les baje la electricidad. Lo siento. ¿Es aquí? ¿Es el que está allí sentado? ¿Y ese tipo quién será? Adiós, nene. Sí, sí, señor. Siéntate. Uy, espera. Esta señora está haciendo sopita. Uy, qué delicia, señora. Ay, espera, espera. Que acá hay cosas para recoger, señor. No puedo... Ir sin ellas. Ahora sí, venga, hablemos. ¿Qué es lo que me quiere decir? Acércate. Tú eres Artyón, ¿verdad? Sí, soy yo, señor. Todos me llaman Burbón. Escucha. Necesito ir a la estación seca por negocios, pero esta ratonera está cerrada. Sin embargo, conozco un camino secundario, un supuesto pasaje maldito que no desea que voy a usar. Pero he oído que a ti no te afecta esa mierda que hay en los turcos. ¿Cómo que no? Si me asusta. Voy hasta la estación seca y te daré mi AK cuando lleguemos. Uy, me va a dar un AK, bueno. Bien. Aquí tienes un adelanto, por si necesitas equiparte antes. ¿Estás listo? ¿Cuál es el adelanto? Espere, espere. Espere, espere, que quiero recoger. Muy bien, esperaré, pero date prisa. Espere, espere, señor, que quiero coger ese famoso adelanto que me va a dar. 15 balitas. Bueno, al igual ya las gasté, ya gasté todo esto. Yo creo que vámonos ya, señor. ¿Tengo que sentarme para hablarle? Señor, ole. Señor, quiero irme ya. Ahora sí. Quedarse en esta sentina es absurdo. Bueno, vamos, viejo. Guíeme. A ver. Yo creo que yo lo voy a acompañar a la tal estación seca, pero este tipo se va a morir. Algo me dice que así es. O sea, yo no lo voy a alcanzar a salvar. ¿Qué? Camine, viejo. Camine. Necesito que corra. Mueva. Mueva así. Viejo loco. A ver, señor. ¿What? ¿Es este el camino? Deje de cantar así, viejo, que parece borracho. Este viejo está loco, la verdad. Yo no voy a haberle aceptado irme con él. A ver, señor, no me asuste, por favor. Y mueva esa vaina. Ah, entonces era por acá, por donde yo ahorita me había metido. Un camino secundario. El problema es que si él deja esto abierto, ¿no hará que los bichos se metan a esta estación? Eso podría ser contraproducente, ¿no? Uy, fue pucha. Sí. Comienza la historia. Con Burbon en el túnel abandonado. Me pregunté si habría hecho bien fiándome de él. Pero las barreras de la estación seguían cerradas y no había modo de saber cuándo volvería a tener la oportunidad de salir de Riga. Jue madre. Ok. Somos libres. Ahora abre los ojos. El paseo en vagoneta ha terminado. Estos túneles son la tumba de muchos tipos duros, pero si cuidamos el uno del otro... ¿Tipos? ¿Cómo que tipos duros? O sea, no son bichos, sino gente. ¿La que hay acá? Es solo un merodeador. No suelen atacar a los grupos, pero si viajas solo, vigila. ¿Merodeador? ¿O hay otro tipo de bichos? ¡Uy! ¡Malditos murciélagos se tragaron a un tipo! Vamos a quitarle lo que tenía de balas. Nos pueden servir. Uy, pero lo volvieron una nada. Creo que me va a tocar usar la metralleta. ¿O la escopeta? La escopeta. ¿O el revólver? El revólver. A ver, ¿hay algo raro acá? Esos ruidos deben de provenir del suelo o quizás sea el viento. Ah, no me asustes. No manches. Si escuchas bien, puedes oír las voces de los muertos. No, no son muertos. Son esos bichos raros que se parecen a nosotros, viejo. ¿Se largó este maldito? ¿Me dejó solo? ¿En serio? Ah, me asusté. ¿Por dónde va a ir? ¿Por acá? Espere, 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 que acá puede haber algo. Mire, hay balas. Y nada más. Adiós. Vámonos. Mierda, caravaneros. Están todos muertos. Sé quién lo ha hecho. Los bandidos. Y Hansa se jactaba de que había acabado con ellos. Abre bien los ojos. No nos dejarán pasar sin más. ¿Cómo? Hay tipos malos. Un sistema de alarma. Anticuado, pero eficaz. Si quieres llegar sin dar la nota, procura no golpear las latas. Ah, son trampas. Ok, pero espere, primero mira, a ver qué hay por acá para robar. O sea, el juego, de verdad, le exige a uno estar muy pendiente del entorno. Que hay trampas en el suelo. Espere, espere, este mantiene algo. ¿Qué es esa flechita esa? ¿Eso que me acaban de dar? ¿Para qué servirá? ¿Y esto cómo se romperá? ¿Ya hay algo? ¿Será que yo puedo romper o golpear esto o destruirlo? No, tampoco. No sirvió de nada. Ok. Y aquí como paso. Mira dónde pisas. Un simple crujido revelaría tu presencia. Miércoles. Me la ponen bien difícil estos malditos. Una cuerda trampa. El método perfecto para eliminar a los ciegos y los temerarios. ¿Sabes lo que hay que hacer? Espere, espere, que recoja las cosas, señor, porque usted es tan impaciente. Tengo de todo tipo de cosas, pero sigo sin entender cómo romper esa pared que había allá. ¿Otra trampa? ¿Y cómo la desactivo? ¿Saltando? Espere, espere, que acá ya había algo. Balas. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos pasando por acá para que no nos vean estos. Pero, veré. Tengo que ver el suelo. Uy, no, este man me pide muchas cosas. Pendiente del suelo. Pendiente de todo. Más balas. ¿Eso qué es? Un botiquín. Estoy lleno de botiquines. ¿Esta flecha qué? Tendremos que acercarnos. ¿O sea que nos toca dispararles? ¿Realmente? Apaguemos la linterna. ¿Será que puedo matarlos sigilosamente? O sea, hay que matarlos. Hay un tipo con una linterna. ¿Será que lo puedo matar sigilosamente? ¿Pero qué? ¿Qué ruido más sonrado? ¡Joder! ¡Joder! Sí, sí, los puedo matar sigilosamente, pero ya me di cuenta que al igual se dan cuenta fácil. ¡Joder! ¡Uy! ¡Qué malditos! Ya, nos tocó. ¡Y qué miércoles! Ah, es que hay otro acá derecho. No me había fijado. Ah, no, no, no. Es aquí. Listo. Van dos. Hay otro allá que está ahí que ilumina, pero el maldito. Uy, sin escopetas. Ahí va otro. Muerto. Muerto. Queda uno el día allá. Esa esquinita de allá. Uy. ¿Sin escopetas o qué? Muere, maldito. Ah, todavía está vivo. Y acá hay otro que está asomando la cabecita. Creo que ya. Creo que ya todos. ¿Qué? 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 Lo tengo en movimiento conmigo. Compañero abatido. Voy a dejarle su merecido. Adiós. Listo también. Listo. ¡Ay, no! Está vivo el maldito. ¡Esa enteras, cabrón! ¿Ya lo maté? Sí. Ahora sí. Está herido el maldito. Está escondido detrás de la... Sonaron bichos. Mira que los alertamos también. ¿Dónde está mi compañero? Ahora sí voy a encender la linterna porque no veo nada. ¿Qué pasó, viejo? ¿Dónde está el que herimos? ¿Qué hay acá? ¿No hay nada raro? ¿Qué pasó? ¿Por qué se queda mirando? Ah, está esperando a que yo pase. Ah, sí, me está acabando la linterna. Cuidado, viejo. Me va a tocar usar el revólver. Porque estoy viendo que me voy a quedar sin balas si las gasto de esa manera. Venga, viejo. ¿Qué hay acá? ¿Venga, por acá? No. Ah, espere, ¿cómo es que se recarga? No. Ah, ya había una forma de recargar la linterna. Déjeme olvidar. ¡Ah! ¿Cómo oculto estas cosas? El puente es un lugar horrible, así que este es el plan. ¿Cómo que yo te curo? Qué maldito. Abusando de mi confianza. Otra nota. Otra nota. No, no, no. ¿Por qué estoy apagando todo? Bueno, soy un idiota. Creo que mejor enciendo las cosas. Pero había algo ahorita para atrapar acá, ¿no? Ah, esto es esto mismo. Este tipo que tiene bajo un botiquín. Balas y botiquín. ¿Por acá hay algo? Pues me impresionó. Esto se les cayó encima, ¿o qué? Viejo, ¿dónde está usted? Uy, qué miércoles, ¿no? ¿Cómo me va a poner a pasar este lugar? No, 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 no. Espere. Máscara de gas. Ok. Pongámonosla, ¿por qué? Sí, sí, sí. Este lugar está contaminado, viejo. Así que acá ven a ver, bichos. No, me manda. No me jodan. Venga, que yo les doy su escopetazo. Viejo. ¿Dónde va, sí? Viejo, no me dejes solo. ¿Este perro me deja solo? No. No, no, no. Lo estoy haciendo, viejo. No. ¿Más? Mira cómo bailan estos dos raros. ¿Tienes más? ¿Cómo sé cuánto de vida me queda? El problema es que el juego no me muestra como indicadores de vida realmente. Así que no sé cuánto... ¿O será que con TAP sé cuánta vida me queda? No. No. Realmente no. Viejo, ¿para dónde vamos? ¿Me puede indicar? Otro. Otro, otro. Escucho otro bicho. ¿Dónde viene? Ahí está. No, estos están... Uy. ¿Por qué se subió encima de él? Espere, espere, viejo, que necesito ver una cosa acá. ¿Hay cosas por acá que puedo coger yo? Ah, no. De allá veníamos, ¿cierto? ¿Por dónde cogió usted, viejo? Espéreme. Tengo miedo. Ya me dio miedo esta vaina. ¿Qué? ¿Cómo que buscándolos? ¿O sea que la cagamos? ¿Nos van a venir a buscar? Uy, acá este tipo que tenía. Gracias. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ir en silencio o qué? Ah, ya están los manes buscando. Tenemos que pasar cuando yo ya pase, ¿cierto? Listo. ¿Para dónde? Ah, ¿por acá abajo? Pero ¿por qué no hice las cosas, viejo? Este viejo me está sacando la piedra para mí que va por ahí después me traicione o algo así. ¿Más bichos? ¿Más? Viejo, no me asuste, no mire para todos lados. Miércoles. No, no, no. Pues, pues espérese. Porque si no le quedan balas. Espere, viejo, yo quiero ir acá abajo. A ver qué hay. De pronto hay algo interesante por acá, ¿no? No, parece que... ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ve! Le dije que sí. ¿Dónde está usted? ¡Olé! Viejo mariponcio. Miércoles. ¡Oh, no, no, no! ¿Se cayó esa vaina? ¿What the fuck? Esto está muy chévere. Y esto también... Esta también está que se cae. A ver, muevese usted primero. Yo no mueva... Cuando usted se caiga yo... Necesito recargar. Este mantendrá cosas para robar. Munición más que todo. Espéreme. Uy, ¿eso qué era? ¿Cómo se llama eso? ¿Bengalas? Creo que se llama eso. Sí, eran bengalas. Allá hay un hueco. Miren qué chévere. O sea, acá hay como muchos lugares como secretos en este juego, pero aún no descubro cómo pasa. Una escalera. Qué casualidad. Una trampa. ¿Vienen más bichos? O sea, nos toca por dónde irnos. ¿Cuál es la trampa? ¿La escalera? Ah, sí. ¿Dónde vienen más bichos? Allá están. Ah, este. Ya, 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 ya sé que no tiene balas. ¿No le puedo dar balas al mal? O sea, yo no le puedo dar balas a él. Ah, sí, miren. Por aquí es por donde iban a bajar. Ah, ven que yo sí decía que ese huequito servía para algo. Espere, viejo, ¿qué? No, no me quedan balas. Espere, espere. Yo también ya me gasté todas mis balitas. Espere. ¿Qué hay acá? Otra vez. Ah, ¿este es el hueco que yo vi al otro lado? No hay nada de verdad por acá para recoger. Oiga, espéreme. Maldito viejo. Ole, me dejó solo este maldito. Ole, el viejo me dejó solo. Venga, qué perro. Otro. No, estoy muy mal por... ¿Qué pasó acá? Uy, esto está lleno como de gas. De lo que vuelve la gente mutante, ¿no? ¿Cuerpos de quién? ¿Los cuerpos de quién? ¿Qué? ¿Otra vez otra visión? ¿Qué? Sí me dio. No sé, tengo otra visión. Me dio una visión toda extraña. Como si a él le fuera a pasar algo. Pero, pero, que acá hay algo. Primero eso y ahí sí después lo ayudo. Este viejo. Se va a morir este viejo, ¿cierto? Tengo que ir a ayudarlo, ¿cierto? ¿Tengo que ayudarlo? Ah, pues mire, puedo pasar por debajo, ¿no? Ya habrá la maldita puerta, viejo. Cada vez me... Cada vez resulto más lejos de él. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Es que siento como si algo me empujara hacia atrás. ¡Qué raro! Él siempre tiene unas visiones súper extrañas. ¡Mire! Otra vez el maldito extraterrestre ese que casi mata a Hunter. Es como algo que los atrae. Eso, ese gas o lo que sea. Pues claro que escuché las benditas canciones. Es como el campo ese que tiene como... Como... Sí, como... Como ese gas es peligroso. ¿Por dónde? ¿Por dónde, viejo? ¿Por aquí? Pero sí, por acá hay algo. ¡Ah! Que me caigo. Por allá hay algo. Allá hay algo que brilla. ¿Será que puedo pasar? Uy, sí. ¿Qué tenía este cuerpo? Recogí algo interesante. ¡Ay, ma! No, espere. ¿Cómo se supone que voy a salir de acá? Si esta reja se cayó. No, 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 amiga. Que tengo que tirarme allá. ¡Uy! Listo. ¿Dónde está? El viejo este nunca me espera. Yo no sé qué le recogí al tipo. Pero lo que sea, era algo interesante. Pero no me salió un mensaje de que... Yo hubiera recogido algo. ¡Uy! Un hueco. ¡Qué maldito! Si es que hay trampas acá. Este tiene una... Sí que recojo material de todo tipo. Bueno, sigamos. Este capítulo sí se hizo largo. Les voy diciendo. Y se ha puesto un poco... Con mucha tensión. Me ha dejado... Con mucha... Tensión. ¿Por qué se asoma así? Yo no me puedo asomar así. Y aquí está el mercado. Tranquilo. El tío Burgón sabe cómo entrar. Sí, ojalá no nos maten. Ojalá no nos resulte gente por acá. Ay, yo le dije. Eso no iba a ser tan fácil. Entrar a un mercado. ¿Cómo va a entrar el viejo? Que vienen bichos. ¿Vosotros? ¡Abrid! ¡No dejéis que vuestros hermanos de dos piernas mueren! ¡Mierdoles! Viene algo. ¡Rápido! ¡Abran! ¡No haga tanta bulla, Diego! ¿Eres que estáis sordos? ¡Nos van a devorar! Una campana. De alerta. ¿A quién de ellos los habéis traído a rastras? ¿Cómo son los miembros? ¡Abran! ¡Vamos a salvarles el culo! ¡Arteo, me aguarda! ¡Estamos de suerte! Necesito algo. Estos son... ¡Uy! ¡Qué bicho! ¡Se cuelgan! ¿Usted no era que no tenía balas? ¿Vienen más? ¡Sí! ¡Vienen más! ¡Uy! ¡Este maldito va a matarme! ¡No, no, no! ¡Botequín! ¡O si no me matan! ¡No! ¡Vienen muchos! ¡No! ¡Qué cosa tan loca! ¡No, no, no! ¡Ayuda! ¡Maldito! ¡Quédate quieto! ¡Estoy gastando demasiadas balas! ¡Estoy gastando demasiadas balas! ¿Cómo que? ¡Jáos ver! ¡Vad lo que dice! ¡Estos tipos no se han dado por favor! ¡Pues aquí estoy! ¡Dado el síndito a mis ojos! ¡Burbo, viejo amigo! ¡Eres tú! ¡Pichón que había perdido la esperanza de volver a ver de... ¡Rápido, rápido! ¡Ahora en dos! ¡Mira quién tenemos aquí! ¡Maldita sea! ¡Menuda cagada! ¡Eh! ¡Mikarevich! ¡Qué coincidencia! ¡Vení a haceros una visita! ¿Habéis oído, chicos? ¡Sacad la vajilla de bolterarán! ¡Burbo le ha venido en una... ¡Sí, sí, sí! ¡Pero rápido! ¡Vayas a escaparte, Burbo! ¡Tenemos un trabajito pendiente! ¡Después estaremos contigo! ¿Recuerdas dónde tenías que esperarme? ¡Sí, sí! ¡Seguro! ¡Yo puedo ayudarte a recobrarme! ¡Maldita sea! ¡Bienes más bichos y ellos se ponen a hablar! ¡No, Salis! Es que se llaman este tipo de bichos. ¡Ay, por fin! Aunque una pregunta... ¿Yo podía bajar allá? Y podía ver qué había abajo. Voy a recoger cosas allá abajo. Ok, les comento que me fui a explorar allá abajo el lugar y había unas pocas municiones y cosas que me servían secretas. Así que vale la pena. ¡Valió la pena! Jamás había visto un mercado así. Podrías encontrar de todo. Pero Burbo debía dinero a los templos en las de Hans. Bueno amigos, yo creo que vamos a dejar hasta aquí este capítulo. Y bueno, pues no olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado. Y si estuvo un poco más infartante la misión. De verdad fue un poco más dura. Y descubrimos algunas cosas nuevas de nuestro personaje. Y bueno, muchas gracias por haberme acompañado. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!